La doctora quiere ser moroto, se encuentra con nosotros. Doctora, finalmente, ¿cómo tomar en nosotros... Primero, el hablar que... O sea, el solo hablar de que existe un caso de dengue hemorrágico ya nos tiene que preocupar. El solo hablar de que existe un caso de dengue hemorrágico con muerte ya nos debe estremecer. Pero si a eso le agregamos que hay un caso de dengue hemorrágico con muerte y de una niña, ya te saca de cuadro. O sea, ¿cómo interpretar todo eso? Bueno, no quisiera herir susceptibilidades, pero creo que eso se traduce en una ineficiencia de gestión, ¿no? Hablamos de que el dengue a estas facturas no podría cobrar ninguna vida. O sea, tenemos años en que la libertad ha luchado en un tema de control y prevención del dengue. El año pasado, inmediatamente, nosotros vimos que Tíbor y Tunga se estaban elevando los pasos. Entonces, nos fuimos a inmediatamente reunirnos con los alcaldes de Chepén, de Pacasmayo, justamente porque este es un trabajo conjunto y se sabe qué cosa es lo que se tiene que hacer. Yo realmente lamento mucho que para que esta entrevista sea por una situación de esta magnitud, ¿no? No, creo que nunca lo hubiera imaginado acá en la libertad tener una muerte por dengue. Y hay que aclarar también el tema, no existe dengue hemorrágico, existe dengue sin signos de alarma, que es lo que generalmente tiene la mayoría de personas con exantema, náuseas, vómitos, algunas, frúrico que pueda haber en la piel, etcétera, pero no tiene signos de alarma. Ya cuando ves que tiene signos de alarma, ya la indicación está en la norma técnica, la 125 del MINSA, que te indica que tienes que tener observación estricta del paciente. O sea, si el paciente ya presenta dolor, ya presenta signos de alarma que podría complicarse, tienes que tenerla en observación y en todo caso referirla oportunamente. Y en caso ya tenga sangrado profuso y además ya se le debió haber tomado desde un primer momento, desde el primer contacto laboratorio, inmediatamente ya es la hospitalización y cuidar que esa persona pues no se complique más. Entonces, yo pienso que las autoridades ayer cuando me llamaron de algunos medios, me dijeron, dicen negligencia. Y también yo pienso que hay una ligereza, porque hasta que no haya una investigación profunda, uno como autoridad no puede decir que hubo negligencia. Aparte, uno como funcionario es parte también del problema, ¿no? Entonces, tiene que ser un mea culpa de qué se ha hecho. Entonces, yo lamento, de verdad, estoy muy aconjada como madre, porque nadie quisiera pasar por eso. Más que, como tú mismo lo has relatado y lo hemos visto en imágenes, llevar a un niño, llevarlo otra vez y otra vez. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nuestro sistema de salud acá regional no está funcionando. No está funcionando la comunicación epidemiológica, no está funcionando la vigilancia activa. Se han hecho realmente las coordinaciones en los mapas de calor, sabiendo que hace ya semanas tenemos lluvias y que estas también son relacionadas con aumento de los vectores. Efectivamente. O sea, y esto hay que decirlo, ni siquiera en Tumbes, ni siquiera en Piura, ni siquiera en Lambayeque, donde ha llovido de manera torrencial, donde ha habido los charcos de agua que finalmente se midan estas lagras, estos ancuegos, ha habido un dengue hemorrágico y menos una muerte. Y lo tenemos en la libertad, donde no ha llovido, llovido solo una vez y nunca más volvió a llover. O sea, reiteramos, si bien es cierto, hay todo un proceso de investigación, como bien lo dices, pero algo no funciona. Y a eso se le llaman negligencia, a eso se le llama indiferencia, o desconocimiento del sistema. Yo creo que hay que hacer una introspección, tanto desde la Gerencia Regional de Salud, dudo que en el tema del área de epidemiología, a quien le tengo un cariño muy especial, que es la doctora Burga, no haya hecho el tema de coordinaciones previas, porque sí estoy segura que lo ha hecho, pero habría que verlo desde la cabeza. Se ha otorgado el presupuesto, se está ejecutando el presupuesto. El año pasado nosotros tuvimos 418 mil soles, aproximadamente, en todo lo que era prevención del dengue. Y lo que se indicó fue, ejecuten el presupuesto, porque sabemos en qué meses vamos a tener más casos de dengue. O sea, no esperes hasta el último mes recién para ejecutar, cuando sabes cuándo vas a tener casos de dengue. Creo que tienen que evaluar qué acciones se han tomado ante la comunidad, ante la misma sociedad, ¿no? El otro tema es enseñar a la población. Si bien es cierto, la gerencia tiene la función del control larvario, que es en los depósitos de agua, colocar el abate, contratar a los brigadistas, etc., junto con el apoyo de las municipalidades, el tema también está en la población, ¿no? Decirle a la población, ¿sabes qué? No debes tener acúmulos de agua, y si los tienes lava, cepilla, tapa. Esto lo conocemos hace años, pero tenemos que seguir educando a la población. Para eso es nuestra función como gerencia. Esa es una de las estrategias en el área de comunicaciones. Así es. Seguir insistiendo, seguir informando, ¿no? Que se den las entrevistas, como nos las solía dar continuamente, que salga a los medios, que den conferencias, pero ni una. O sea, pese a que lo tenemos, los casos de dengue elevados, si tenemos un cuadro ahí, si me ayudas, Walter, por favor, proporcionado el día de hoy, tenemos un cuadro de los casos de dengue que han existido aquí en... existen en la libertad. ¿Lo tenemos ahí, por favor? Bueno, hasta el momento ahí lo tenemos. Hasta el momento tenemos 562 casos confirmados autóctonos y tenemos 44 casos importados. Notificados 1.478, importados 80, que da un número de 1.558. Los casos confirmados en total son 606 casos. Esto implica, reiteramos, un proceso de comunicaciones para poder volver a recordar a la población lo que tiene que hacer. Pero también el personal de salud sabe qué hacer. O sea, el hecho de que esta pequeña haya llegado desde el martes, que estaba mal, haya ido el domingo, haya regresado el martes, le hayan vuelto a su casa, le hayan dado medicamento, la hayan regresado, o sea, y que llegue ya en un estado ya crítico. O sea, el personal de salud al menos tiene el protocolo, el protocolo puede existir, pero de ahí a que estén ya capacitados para aplicarlo, porque, bueno... Es que eso es responsabilidad de todo el sistema comunicacional y de prevención y promoción, ¿no? Se le da al personal, no solo la norma técnica, se le da a las fichas epidemiológicas. Cuando viene un paciente y sabes que estás en una zona de mapa de calor donde están aumentando los casos, la gerencia te está mandando las alertas epidemiológicas, que por eso es que existe una gerencia, sino que... La responsabilidad no parte de abajo, sino parte de arriba, o sea, parte de la cabeza, parte de la gerencia, quien tiene que enviar estas alertas. Claro, y parte de hasta mucho más arriba, ¿no? El Ministerio de Salud continuamente se comunica con las gerencias, entonces dice, miren, alerta roja, en Piura, Cundes, ya estamos teniendo tantos casos, etcétera, las lluvias van a traer cola, entonces lo que tiene que hacer la Gerencia Regional de Salud es avisar a todos sus establecimientos, a todas sus redes, y sobre todo ir a supervisar in situ. Entonces, tienes la ficha epidemiológica, tienes el caso ahí, llenas la ficha, le haces el laboratorio, la pregunta es, ¿tenían laboratorio, tenían insumos, tenían fichas epidemiológicas, se contactó el médico, la enfermera de epidemiología a cargo, con el área de gerencia, y le dijo, por si acaso tengo un caso, que está viniendo ya segunda vez, ¿qué hago? O sea, ese tema de comunicación también es importante. Ahora, el dengue con signos de alarma, como te decía, debió quedarse la niña, la segunda vez que fue, debió quedarse en observación, y ya cuando vieron que de repente tenía signos de haber sangrado, inmediatamente se refería, antes de que volviera ya en un estado, como lo hemos visto en las imágenes, ya estaba grave la niña, ya estaba muy grave, qué triste es que no podamos responder, ¿no? Entonces, a Dios gracias que el padre grabó estas imágenes, y puede de alguna manera sustentar, porque es una familia humilde, que no tiene mayores herramientas, si el padre no hubiera grabado, se puede haber dicho, no, la niña llegó mal, no, y ocultar todo, finalmente existe el video, y existe la evidencia, son imágenes dolorosas, sí, pero son evidencias claras, de que algo no funcionó, y eso queremos ponerlo ahí, exponerlo a ustedes, y que todos en el mundo nos demos cuenta, de que hay algo que no está fallando, queremos más muertes, Eso, mira, yo diría, no importa si viene de una familia humilde, entiendo que la referencia es, la dificultad económica que pueda tener, para no haberse otro establecimiento, pero es el tema de que, de ningún tipo de estado socioeconómico, debería pasar por eso, nadie, porque, tenemos una responsabilidad, cada uno de los que asumimos cierta función, entonces, a lo que voy, es que, tendrán que hacer las investigaciones, desde la cabeza, para saber si realmente, hicieron lo que tenían que hacer, en el momento oportuno, y ahora, lamentablemente, estamos, con un fallecido, de alguien inocente, que no debía pasar por esto, ¿existen pruebas, por ejemplo? Claro, se hace un laboratorio, porque en la primera fase, cuando es un dengue, sin signos de alarma, lo que vas a encontrar, es la eucopenia, posteriormente, ya vas a encontrar la plaquetopenia, cuando ya estás viendo, que el paciente se está agravando, y justamente, alguien que es un experto en dengue, que fue el doctor Ramírez Viaggi, que controló el dengue, en Florencia de Mora, por ejemplo, y que yo fui su alumna, en la especialidad, nosotros, caso de dengue, que teníamos en Florencia de Mora, inmediatamente, es su hemograma, inmediatamente, determinar, si era un dengue, sin signos de alarma, o observación, y en ese momento, manejas el dolor de cabeza, el malestar general, y lo hidratas, pero no lo dejas ir, porque lo que quieres, es que no se complique, y fue realmente un trabajo, que el doctor Ramírez, ha hecho bastantes años, desde que fue director, de la Utes, y yo no he hablado con él, pero estoy segura, que opinaría lo mismo que yo, algo se está perdiendo, y es que, ahora el enfoque desde el Ministerio de Salud, y nuestro sistema de salud, bien claramente nos dice, modelo de cuidado integral, porque es preventivo, es promoción, entonces, no esperar que el paciente, esté malo, esté grave, para recién reaccionar. El cerco epidemiológico, ya se debe haber aplicado, ya deben haber sonificado, y comenzando ya, las capacitaciones, en fin, todo lo que tiene que hacerse, para evitar más casos. Todo está publicado, el CDC, a través del Ministerio de Salud, tú puedes ver el mapa de calor, y el aumento de casos, que se está dando día a día, es igual como lo teníamos, controlado el COVID, y mapeado el COVID, todos los días, tienes que saber, cuántos casos estás teniendo, entonces, si ves que te estás aumentando, los casos, dónde es la zona, donde estás teniendo más casos, tienes que ir a intervenir, no, yo pienso que, a veces no es, solo dirigir una gestión, desde el lugar, sino ir a verificar, qué se está realizando, no, el tema de ir, casa por casa, las supervisiones de casa por casa, los brigadistas, darles las herramientas, los abates, para la fumigación, etcétera, eso creo que se tiene que hacer. Ahora, de no, salir a controlar todo eso, ¿se puede agravar? O sea, ¿pueden haber más casos? Claro que sí, si no hay un cambio ahora, de dirección, donde realmente, se asuma la responsabilidad, y se asuma lo que se tiene que hacer, que es control inmediato, entonces, sí podríamos tener más casos graves, si yo no me equivoco, ya tenemos nueve casos hospitalizados, entonces, los casos ya están estables, cuántos están para darse de alta, se está yendo a verificar el estado de cada uno de ellos, hay que hacer un seguimiento, tanto los que están hospitalizados, como en los hospitales distritales, donde tienen todas las medidas para tener a los pacientes en observación. Sí, hay 724 casos probables, autóctonos, y 23 importados. La pregunta siguiente sería, tú, y lo reiteras, todo tiene que ser investigado, pero, la responsabilidad no parte solo de los médicos que atendieron a la niña, o del director del centro de salud, o sea, hay alguien superior, el jefe, en este caso el gerente, o la gerencia en este caso, que tiene que haber monitoreado todo el proceso de un inicio, ya que ha hecho vía la gestión regional, lo hemos escuchado en conferencia de prensa, incluido todo, es remover a todo el personal de salud, remover al director, y remover al personal finalmente, o sea, ellos son los culpables de la muerte de la niña, cosa fácil. Yo no lo hubiera hecho, ni lo hubiera permitido, primero, porque no conocemos realmente cómo se ha dado el caso, eso es, a mí parecer, un abuso de autoridad, es, con mucha ligereza hablar de negligencia, asumo que tienen un informe previo, pero hasta ni el Ministerio de Salud, porque me llamaron hoy día pensando que yo seguía de gerente, me estaban pidiendo un informe, entonces yo digo, si ellos no han informado a Lima, entonces, ¿de dónde sacan que ha sido negligencia? Entonces, a mí me llamó mucho la atención ello, y yo no permitiría un ataque así contra el personal. Perdón, ¿me estás diciendo que el Ministerio de Salud te llamó a ti, te llamó a tu persona, pensando que tú seguías en el cargo de gerente de salud? Así es, me llamaron como a las 11 de la mañana, pidiéndome por favor que les diera una información y una ayuda a memoria del caso del paciente fallecido, porque otro medio de comunicación nacional se estaba comunicando por el caso, entonces yo le dije, yo ya no soy gerente, le pasé el número del actual gerente de salud, y le indiqué, ¿no?, de que sí me sorprendía, conversamos este tema, y lo que me dijeron es, nosotros no teníamos ninguna información, entonces... Mira, mientras tú respondes, yo estoy buscando el nombre del gerente, o sea, eso creo que refleja, porque nosotros, de alguna manera, trabajamos a tiempo con los gerentes, y sabemos, y más o menos tenemos noción de cómo se apellida, cómo se llama, en fin, pero ahorita que no me sea gerente, yo trato de recordar cómo se llama este señor, el señor gerente regional de salud, y no recordaba, he tenido que ver a mi agenda, y es el señor Aníbal Murillo, o sea, si acá en Trujillo, no lo conocemos, porque obviamente, imagino que no le gusta la exposición de cámaras, tal vez, bueno, el beneficio de la duda, pero que no conozca el Ministerio de Salud, de quien depende finalmente, la política de salud, acá en la libertad, y es otra cosa, o sea, que ni el Ministerio de Salud sepa, quién es el gerente de salud de la libertad, entonces, déjeme decirte ahora, que, 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 es un trabajo, pues, que, que no tiene mayor repercusión en beneficio de, ¿no? Mira, yo creo que más que saber quién era o no, lo que a mí más me llamó la atención, es que no estuvieran informados del caso. A eso iba. Eso me pareció. O sea, lo primero que tiene que hacer él, es justamente elevar, ¿no?, todo este proceso, todo este caso, porque se trata del primer, primer caso de denomorrógico en el norte del país, o sea, en el norte, estamos hablando de todo el, desde tumbas hasta la libertad, lo mínimo que debió hacer la gerencia de salud, al conocer este caso, fue primero, no dormir, señores, no dormir, ni comenzar a recolectar toda la información de la pequeña, y comenzar a investigar, y hoy en la mañana, debieron ustedes dar una conferencia de prensa, con exactitud, minuto a minuto, ¿qué pasó? Lo que nos han dado el día de hoy, ha sido generalidades, ¿correcto? Y también informar al ministerio, para que el ministerio también adopte las acciones. Es que obviamente la investigación es a todo nivel, así como la gerencia le compete, bueno, en este caso a la red Trujillo, primero le compete investigar lo que pasó en Wichon South, a la gerencia, lo que pasó, igualmente el ministerio de salud, ya tendría que estar acá. Nosotros, cuando tuvimos los casos, no solo de COVID, sino de monkeypox, de leovirola del mono, se daba información, así sea media noche, una de la mañana, directamente al ministro, o a la ministra que estuviera de cargo, y al día siguiente los teníamos ocho de la mañana acá. Me acuerdo bien claro el doctor Alexis Holguín, o sea, cualquier cosa que sucedía, estaban al día siguiente acá, porque ese es el soporte que tiene que dar el ministerio de salud, y esa es tu responsabilidad como autoridad regional. ¿Y por qué? La pregunta la puedo decir, ¿por qué? Porque el caso se puede escapar de las manos. Así es. O sea, el caso este se puede escapar de las manos, y obviamente el ministerio tiene que estar informado para comenzar a desplegar todos los esfuerzos que se necesita para evitar que esto se agrave. Pero si no se maneja de ese modo, todos estamos expuestos a que surjan más casos. Por ejemplo, ¿actualmente hay el personal suficiente para que pueda recorrer la zona, seguir esa capacitación, dar estos abates necesarios? O sea, ¿hay el personal o debieron ya sacar una convocatoria de personal? Se debió sacar una convocatoria, y creo que recién la han sacado hace unos días. Eso se debió ver desde febrero. Febrero, enero, porque son los meses en los que tenemos más calor, y ya sabemos que vamos a tener el efecto de aumento de casos de dengue. Tengo entendido que recién hace dos días o tres días, por eso te digo, ¿dónde está la calidad de ejecución del presupuesto? Nosotros tenemos presupuesto asignado para cada específica de gasto, para cada programa. Y el dengue tiene su presupuesto. O sea, no es cuestión de dinero. O sea, no es que el dinero falta. No falta. El dinero está ahí. Claro, estamos los primeros meses del año. Por eso te digo, acá lo que se ha tenido que ver es que realmente se está trabajando, y cuando nosotros sí tuvimos en algún momento falta de presupuesto, porque ya habíamos ejecutado todo, ahí estaban nuestros aliados, que eran las alcaldías. Chepén, por ejemplo, ¿cómo controlamos el año pasado? Empezaron a aumentar y nosotros no pasamos de mil casos el año pasado. Ahora que tú me dices mil setecientos más setecientos en investigación, estamos hablando de más de dos mil cuatrocientos casos. Efectivamente. Y no ha llovido. O sea, no ha llovido. Imagínate si hubiera llovido igual que otras regiones en el norte. Me tengo que ir a una pausa. Si me permite, nos vamos a una pausa comercial y regresamos para analizar todo este tema, de este caso, de esta pequeña, que finalmente, pues nos tiene que hacer reaccionar. Lamentablemente ha sido una niña de nueve años la que perdió la vida, pero esto debe llamar la atención de la población, pero sobre todo del gobierno regional de la libertad, sobre todo del personal de salud, de la gerencia de salud. Esto no puede pasar. Y no es cuestión de acusar o señalar, no solo a los responsables del centro de salud. Ellos son los culpables y yo me lavo las manos. No es así de fácil, pues. No es así de fácil. Nos vamos a una pausa y regresamos. Manifiestas que tiene que existir un punto de quiebre a todo eso, ¿no? Hay un punto de quiebre, pero solamente hablamos del leño. Que algunos dirán, bueno, ha sido un descuido, ¿no? Este caso, ha sido un caso fortuito. Pero, por ejemplo, nos preocupan otras enfermedades, el COVID, ¿no? En fin, ¿no? Las muertes maternas, en fin, todas otras enfermedades. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se está monitoreando todo este tema? Bueno, no se ha ido de cerca los indicadores sanitarios regionales, pero por lo poco que me he dado cuenta, por ejemplo, en el tema de mortalidad materna, se está acumulando una gran tasa, creo que hace pocas semanas se ha tenido tres muertes maternas continuas. En Virú me parece que ha sido una. Entonces, hay situaciones que estamos dejando de lado. Hay prioridades regionales bien marcadas, el tema de la salud materna, el tema de las enfermedades metaxénicas, una de ellas el dengue, el tema de la tuberculosis. Creo que cada uno como gestor en salud, diseña cuál es su camino a realizar. ¿A qué le va a dar prioridad? Pero yo como ciudadana, también tengo que ver por qué la gerencia se dedica mucho más al tema de tener una asesoría legal externa, gastando más de 8 mil soles, cuando tienen una oficina de asesoría jurídica con cuatro abogados. Yo creo que se tiene que alinear. La gerencia regional de salud no está para proteger al gerente, o para hacer un tema legal, o para gastar dinero en cosas que no son prioritarias. La gerencia regional de salud es para ver sus prioridades regionales sanitarias y para efectivizar una atención de calidad, tal como lo dices, un sistema de salud regional que tiene que vigilar. Pero para lograr esa gestión exitosa, esa gestión que mejore los indicadores, necesitas un personal adecuado. Un equipo. O sea, un equipo técnico que te ayude a trabajar. Pero por lo que vemos, no es tanto así. O sea, hay lo que nosotros llamamos aquellas personas que han sido reclutadas, después de haber tenido problemas internos, administrativos, legales, y que han sido llamados nuevamente a la gestión. Entonces, con una persona que ya que falló, falló a la administración del Estado, falló al Estado, falló a la administración pública, volverlo a convocar con un cargo importante, relevante, no nos va a llevar a nada bueno. Y no hablamos de la gerencia... Miren, la gerencia de salud puede irse por un tubo. Pero detrás de ella nos vamos todos los liberteños. Y eso hay que entenderlo. Entonces, ya ven a los mejores, pues. A nivel nacional y a nivel regional son dos sectores muy importantes. El de educación y el de salud. Tú lo has dicho claramente. Si tú quieres una gestión exitosa, realmente indicadores óptimos, tienes que tener gente que esté comprometida con servir a la población y no servirse a sí mismo. Yo me gané el año pasado hasta amenazas porque denuncié muchos actos de corrupción. Y se lo dije directamente a muchas de las autoridades que ahora están en el gobierno regional. Habían denuncias por acoso sexual con sanción. Hasta en dos oportunidades. Que pueden apelar, pueden apelar, pero ya tuvieron sanción. Había una investigación en curso a alguna ex directora de la red Trujillo con triple percepción trabajando en salud, Minsa, y contratada por una municipalidad. Que la misma municipalidad contrató a su hermano. O sea, a veces algunos creo que tenemos el poder de divisibilidad y podemos estar en tres lugares al mismo tiempo sabiendo que de tres instituciones del Estado tú no puedes percibir dinero, ¿no? Pero lo dejaron pasar. Personas que tenían denuncia porque contrataban personal a través de la municipalidad y pedían a la gerencia dinero. Cuando me percaté, me amenazaron. Entonces, esas personas, traerlas de nuevo a tu gestión o algunas hasta con investigación fiscal y con pena privativa de seis años y ponerlos de directores de redes, realmente me llama mucho la atención. Podría ser que de todas tus redes pongas a uno porque le das una segunda oportunidad, pero tener a tantas personas e investigar cuál es tu equipo de gestión dentro de la gerencia regional de salud, que uno es primo del otro, que es hermano de tal, el tema de las compras logísticas. Yo la verdad es que agradezco y estoy orgullosa del equipo técnico que a mí me acompañó porque ello permitió que yo saliera sin ninguna denuncia de corrupción porque todos nuestros procesos eran totalmente transparentes y con el dolor de mi corazón si veíamos y encontrábamos algún caso, lo mandábamos al proceso administrativo como correspondía. Entonces, hasta en el tema de coordinaciones en áreas muy importantes como el tema de salud sexual y reproductiva, el tema de salud materna, a veces tienes que cambiar coordinadoras porque no están haciendo bien su gestión, cambias a una persona técnica correcta y vuelven a la anterior, entonces ahí se ven los resultados pues, el tema de ser un gestor no es alinearte a lo que te digan o a lo que tú quieras con amistad, es hacer lo correcto porque la población está esperando un servicio de calidad, es nuestra función y el servidor público no se sirve a sí mismo, tiene que dar servicios de calidad a la población. Caso contrario pasa lo que ocurre. Sí, y lamentable. ¿Qué hacer? O sea, de inmediato, ahorita, ¿qué se tiene que hacer? Yo, así como se ordenó, porque hoy día se ordenó reestructurar todo el centro de salud de un chanzado, yo diría que se reestructure la gerencia de salud. O sea, ese sería también... Es lo que tendría que hacerse, o sea, yo he pasado una experiencia muy buena con el ex gobernador del ingeniero Manuel Jempey y cuando veía un problema en una gerencia automáticamente llamaba al gerente y a todos sus directores y que ellos expusieran qué estaban haciendo, qué estaba sucediendo. Creo que el ingeniero Acuña ahora lo que tiene que llamar es a su gerente de salud y que él le demuestre sus indicadores, pero que tenga gente técnica al lado para que no le pinten como que todo estuviera bien, ¿no? Porque no está bien. No está bien. Nosotros le hemos dejado así, en bandeja de plata, la brecha de equipamiento, infraestructura y recursos humanos solo para que vean qué presupuesto adicional tienen que pedir para ello. Nada más. O sea, si tú quieres dar un servicio de calidad tienes que tener la cantidad de establecimientos adecuados para tu población que es más de 2 millones, tienes que tenerlos estos en buenas condiciones de infraestructura, de equipamiento y tienes que tener la cantidad de recursos humanos ideal. Le hemos dejado ya el estudio. Entonces, yo pienso que ahí tienen que tener muñeca técnica y evaluar realmente qué se está haciendo y no solo en Trujillo porque lo que ahorita ha sucedido sí ha sido acá en Trujillo pero lo que estará sucediendo en la sierra donde se están dando las muertes maternas se están llevando a cabo las auditorías se está haciendo seguimiento se están haciendo visitas inopinadas yo pienso que no todo es salir y decir todo va bien en la gerencia no, también es decir y hacer un mea culpa de qué me estoy equivocando y qué no estoy haciendo. Efectivamente, Kirsten Morote le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y nada pues la realidad es esa hay una crisis de salud actualmente y la pérdida de vida de esta pequeña en nueve años creo que ha sido lo más evidente lo que pone lo que pone ya en tela de juicio toda la gestión te agradezco muchísimo y sin duda vamos a estar siempre convocando muchísimas gracias nos vamos amigos con un gráfico Walter si me apoya por favor saber diferenciar los síntomas del dengue saber diferenciarlo tenemos ahí por ejemplo lo que es el dengue normal lo que usted nos manifestaba la aparición brusca de fibra alta dolor retroocular que aumenta con los movimientos fuerte cefalea frontal dolor de cabeza malestar general erupción de tipo saramponioso en el pecho y los miembros inferiores náuseas y vómitos eso se trata con medicamentos se trata solo con medicamentos como es el paracetamol y la hidratación y lo que quiero que la gente si se lleve ahora es el dengue tiene la clasificación sin signos de alarma con signos de alarma y dengue grave si yo sé que podría tener dengue voy inmediatamente a mi establecimiento de salud y espero que me hagan mi ficha epidemiológica y me pidan los laboratorios que corresponden correcto tenemos lo que nosotros conocemos como dengue hemorrágico pero que en realidad es el dengue grave el dengue grave que síntomas tenemos que más o menos tener en cuenta nosotros síntomas como dolor de estómago además de los que ya hemos descrito con el dengue normal a eso se agrega dolor de estómago intenso y continuo piel pálida fría o pegajosa hemorragias nasales bucales o gingivales o cutáneas bóbitos frecuentes como sin sangre somnolencia e inquietud irritabilidad seda aumentada pulso rápido y respiración difícil desganecimientos entre otros esos son algunos signos de alarma ya que inmediatamente tienen que ser rescatados en el centro de salud y de continuar a ser derivados de inmediato al hospital o a los hospitales que es tu muchísimas gracias gracias nosotros de esta manera terminamos el programa por el día de hoy nos reencontramos mañana en una nueva edición de línea directa que descanse hasta mañana